Saludos, les habla Aníbal Santaella y este es el grupo de lectura de Bitcoin. Estamos leyendo el libro Inventemos Bitcoin de Jan Spritzke. Hoy leeremos el capítulo número 5, Asegurando el libro de registro. Hasta ahora hemos hablado sobre cómo nos las arreglamos para mantener las copias y escribir entradas en un libro de registro distribuido sin permitir la coacción y la corrupción, usando un sistema de lotería y la validación vía consenso. Pero, ¿qué ocurre cuando el ganador de una lotería tiene malas intenciones? ¿Puede un minero cambiar las entradas históricas en el libro de registro? ¿Puede nuestros actores malos, Eve, Dave y Farrah, ponerse de acuerdo para reescribir la historia o cambiar los saldos de algunas cuentas y darse así Bitcoin extra? Hablemos de la blockchain, un término marketiniano que ha permeado buena parte del sector tecnológico. La blockchain no es más que la idea de que los bloques de los que hemos hablado están vinculados entre sí o encadenados. De esta manera se crea una historia lineal del acuñamiento de las monedas y de los gastos con ellas desde el bloque Génesis de Satoshi en el 2009 hasta el día de hoy. Hemos mentido un poco en el capítulo anterior para mantener las cosas sencillas. Cuando minas jugando a la lotería de la prueba de trabajo, las transacciones en la cola para el bloque siguiente más un NONS aleatorio no son las únicas cosas sobre las que se calcula el hash. También se añade un hash del bloque anterior, de tal manera que queda para siempre un vínculo entre ambos bloques. Recuerda que el output de una función hash es impredecible y dependiente de todos los inputs que introduzcas en él. Hemos modificado ahora los hashes de nuestro bloque para incluir tres inputs diferentes. Uno, las transacciones que queremos incluir en el libro de registro. Dos, un NONS aleatorio. Tres, un hash del bloque anterior que estemos usando como la base de la historia de nuestro libro de registro. Imagen, los tres inputs usados para construir un número de hash para la lotería ahora incluyen el anterior hash ganador, vinculando así un bloque con el siguiente. Esto nos permite construir un registro histórico de cada bloque hacia atrás, hasta el primer bloque Génesis minado por Satoshi. Cuando escribimos un nuevo bloque en la cadena, tenemos que validar que este bloque no contiene ninguna transacción que gaste Bitcoin que ya hubiesen sido gastados con anterioridad. Si cualquiera de los hashes usados como input cambiase, el hash del output cambiaría también de una manera drástica e impredecible. Si manipulas datos en un bloque en el pasado, cambiará su hash, pero como el hash fue empleado como input en sus siguientes bloques, terminarías también cambiando los hashes de esos bloques. El hash del último bloque en la cadena, estando conectado a los hashes de todos los bloques anteriores, actúa como una huella digital de la historia completa de la cadena hasta ese punto. No puedes, por lo tanto, engañar a la prueba de trabajo, dado que todo el mundo conoce cuánta energía ha consumido en cada bloque basándose en el número objetivo requerido para ese bloque. Si cualquiera intentase cambiar un bloque antiguo en la cadena, tendría que recalcular el hash de la prueba de trabajo del bloque que estuviesen manipulando y todos y cada uno de los bloques que viniesen a continuación. No solo se hace evidente la manipulación de la blockchain de Bitcoin, sino que es extremadamente costoso lograrlo. Así es en la práctica. Cada nuevo bloque que se mine añade seguridad a todos los bloques que lo antecedieron, dado que añade electricidad a la necesaria para computar los hashes de la prueba de trabajo de la cadena hasta ese punto. Una transacción en un bloque que está enterrado bajo seis bloques seguidos se considera como totalmente segura por todos los comerciantes hoy en día. Sería necesaria una extraordinaria cantidad de energía recalcular el hash de los últimos seis bloques con el hash rate de la red en la actualidad. Y uno que está bajo cien bloques seguidos ya puedes ir olvidándote. Cuando te descargas una copia de la blockchain, cada transacción en cada bloque es totalmente transparente y puedes comprobar los Hs de la prueba de trabajo tú mismo para asegurarte que de que nada fue alterado por la persona que te envió el libro de registro. Cuando tenemos dos bloques distintos al mismo tiempo. Hay una pieza que falta en el sistema de consenso. ¿Cómo podemos forzar a todo el mundo a que tengan la misma historia lineal de transacciones si los mineros minan simultáneamente dos bloques y los envían a todo el mundo? Imagina que estemos ahora gestionando una red mundial. La gente alrededor del mundo, desde Estados Unidos a China, están conectados a esta red global y están todos jugando a la lotería de la prueba de trabajo, minería. Alguien en Chicago encuentra un bloque válido. Ellos lo anuncian a la red y todas las computadoras en Estados Unidos empiezan a tomar este bloque. Mientras alguien en Shanghai encuentra también un bloque, pocos segundos después del de Chicago. Sus vecinos todavía no han sabido nada del bloque estadounidense, así que reciben noticias del bloque chino antes. Estos bloques contienen una transacción que va de Alice a Bob de un Bitcoin. Pero inmediatamente tras recibir ese Bitcoin, Bob lo envía a Charlie. Dadas las diferencias de tiempo, el bloque americano refleja esta transacción de Bob y tiene un saldo final de cero. Sin embargo, los chinos minan su bloque antes de ver el gasto de Bob a Charlie. Y los chinos muestran un saldo de un Bitcoin para Bob. La red se divide para decidir cuál es la copia correcta del libro de registro. Dado que ambas contienen transacciones válidas y están vinculadas a la historia de todos los bloques que les predecedieron, ambas contienen una cantidad válida de acuerdo a la de trabajo. A esto se le llama una división de la cadena. No puedes confiar en que ninguna entidad central te diga cuál de las dos gane. ¿Qué deberías hacer? Bitcoin provee una solución muy sencilla. Esperemos y veamos qué pasa. Los mineros son libres de decidir con qué bloque se quieren quedar como base de los siguientes bloques. Los estadounidenses estarán minando para vincular al bloque del que oyeron hablar por primera vez. Y los chinos minarán por encima del suyo propio. En el siguiente periodo de aproximadamente 10 minutos, otro bloque será minado. En el código de Bitcoin hay una regla que dice que el que haya gastado más energía en todos los bloques de su cadena es quien gana. Esta regla clave de Bitcoin que nos pregunta la suma de todo el trabajo realizado en la cadena en favor de aquella que haya acumulado mayor cantidad de trabajo es lo que llamamos a veces el consenso Nakamoto en honor de Satoshi. Digamos que los chinos minan el bloque siguiente. Su cadena tiene ahora un bloque más que el estadounidense y contiene mayor prueba de trabajo total. Cuando transmitan este descubrimiento, los nodos estadounidenses reconocerán que la cadena china ha producido una cantidad superior de trabajo acumulada y reorganizarán su cadena. Esto significará que se desharán del bloque que habían minado y añadirán los dos nuevos bloques chinos. Imagen. Una blockchain. Una división en la cadena es un proceso natural que ocurre cuando los mineros encuentran un bloque al mismo tiempo. La cadena que sea más pesada en términos de prueba de trabajo es válida y el otro bloque se vuelve huérfano. El bloque estadounidense desechado se llama ahora huérfano. Dado que fue rechazado, el minero que lo minó no consiguió su recompensa y ninguna de las transacciones en ese bloque terminaron escritas en el libro de registro. Sin embargo, las transacciones rechazadas no se pierden. Algunas de ellas pueden haber conseguido entrar en el bloque competidor chino y cualquiera que no lo hubiese conseguido será eventualmente escrita en un futuro bloque. Los mineros almacenan todas las transacciones que escuchan en un lugar especial en su computadora llamado mempool o memoria de reserva. Cualesquiera transacciones desde un bloque rechazado se vuelven a introducir en la memoria de reserva serán minados por alguien en el futuro mientras no enfrenten el conflicto con la nueva historia del libro de registro generada por el último bloque. Puedes haber notado que aunque te refieres a los nodos como chinos o estadounidenses, en realidad los nodos no saben nada sobre la identidad o ubicación de los demás. La única prueba de validez que necesitan es que alguien tenga la cadena con la mayor prueba de trabajo acumulada y que las transacciones en la cadena sean todas ellas válidas, sin doble vas, gastos, coma, etc. Esta clase de divisiones en la cadena es normal y ocurre de vez en cuando. Suelen resolverse en el bloque siguiente. Las mejoras en la tecnología de propagación de los bloques y en la conectividad de la red entre mineros hacen también que este problema sea cada vez un tema menos importante. En el día de hoy y previsiblemente en el futuro, ¿qué podemos prever? Bitcoin tiene un límite rígido en la cantidad de datos permitidos en bloques. Parte de la razón de que Bitcoin produzca bloques relativamente pequeños cada 10 minutos es para asegurarse de que los bloques huérfanos sean extremadamente infecuentes. La minería es probabilística. A veces los bloques se distancian 10 minutos y otras solamente segundos. Si produjésemos bloques cada segundo o tuviésemos bloques demasiado grandes, tendríamos altas probabilidades de que los bloques chinos y estadounidenses entrasen en conflicto, pues al estar apartados geográficamente les llevará más tiempo alcanzar los unos a los otros. Si los bloques huérfanos se produjesen con demasiada frecuencia, entonces la blockchain se desarmaría. Habría bloques huérfanos sobre más huérfanos y no habría tiempo suficiente para ponerse de acuerdo en cuál es el bloque de consenso antes de que el siguiente bloque fuese minado. Es importante mantener los bloques pequeños para aumentar las posibilidades de que el total de la red pueda recibir el último bloque antes de que el siguiente sea minado. La otra razón y quizás más importante es mantener relativamente bajo los requisitos de hardware para ejecutar un nodo y de esta forma animar a ejecutar más nodos, así como una minería más descentralizada en el sistema a lo largo del tiempo. Los bloques grandes animarían a los mineros a establecerse en datacenters y regiones geográficos que les permitiesen evitar bloques huérfanos, lo cual impactaría negativamente en la rentabilidad. La única y auténtica cadena. Volvamos al ejemplo del capítulo 3, donde Henry se une a la red de Bitcoin por primera vez. El nodo de Henry se conectará a unos cuantos nodos en la red y les preguntará sobre todos, sobre otros nodos que conozcan para conectarse a estos a su vez. Eso se llama descubrimiento de nodos. Algunos de estos nodos serán directamente malvados y le enviarían copias falsas del libro de registro con firmas incorrectas para las transacciones o falsificadas con Bitcoin acuñado de manera inadecuada sin los correspondientes haches válidos de la prueba de trabajo. A estos nodos se les prohibirá de inmediato conectarse al nodo de Henry. Otros nodos a los que se conecten serán honestos, pero tendrán versiones de la verdad conflictivas entre sí. Por ejemplo, algunos de ellos pueden que hayan estado offline por algún tiempo y que estén uno o dos bloques por detrás. Si descargas múltiples copias de la blockchain, aunque fuesen todas válidas, el software en su nodo usaría el consenso de Nakamoto. Entonces, mediría la prueba de trabajo acumulada y aquella que tuviese la mayor, la cantidad mayor, sería considerada la cadena auténtica. Los nodos se comunican constantemente entre sí para asegurarse de que cuentan con los últimos bloques. Dado que todos los nodos siguen la regla de la cadena con más trabajo acumulado, habrá consenso en cuál es el auténtico estado del libro de registro. Henry no tiene que confiar en la mayoría del bot, que sería fácil de manipular a base de convertir a la mayor parte de nodos en malvados. Incluso si Henry se conecta a docenas de nodos maliciosos y a uno solo correcto, su software de Bitcoin sabrá que copia es la correcta, porque contendrá la mayor cantidad de pruebas de trabajo acumulada y consistirá de transacciones válidas hacia atrás hasta el bloque Génesis. No se debe menosvalorar la importancia que esto tiene. Henry no necesita confiar en nadie. Su nodo ejecutará todas las validaciones para asegurarse de que la blockchain que esté mirando es la auténtica cadena verdadera. Es por lo tanto extremadamente difícil para los hackers maliciosos dar a un nodo una copia falsa de la blockchain. Para conseguirlo requeriría cortar la conexión con otros nodos honestos y conectarse exclusivamente a nodos controlados por los atacantes. Reversibilidad de las transacciones. Dos cadenas competidoras se suelen producir de manera casual y se resuelven de manera rápida. Sin embargo, alguien que quiera atacar la red puede tomar ventaja del consenso Nakamoto a base de controlar más del 50% de Hashtag de la red. Ellos pueden entonces producir la cadena con mayor prueba de trabajo acumulada con las transacciones que desean, mientras estuviesen dispuestos a consumir la energía necesaria. Cuando transmiten esta cadena, otros nodos la aceptarían como aquella cadena verdadera. Esto es lo que se considera un ataque del 51%, pues requiere controlar más de la mitad del Hashtag. Es importante comprender que ninguna transacción es definitiva en Bitcoin, dado que los ataques del 51%, incluso la posibilidad de que existan bloques huérfanos siempre son teóricamente posibles. Es por esto por lo que los receptores de transacciones típicamente esperan a varios bloques sean minados tras la transacción con el fin de que esta se pueda considerar sellada en piedra para siempre. En este punto, la cantidad de energía requerida para revertir la transacción es tan caro que se considera muy improbable que ocurra. Los bloques minados después de un bloque que contengan una transacción que pueda ser interesante para ti se llaman confirmaciones. Así que cuando escuches que una transacción de Bitcoin tiene seis confirmaciones, lo que significa que se han minado seis bloques tras ella. Si estás vendiendo un libro digital que tiene un coste marginal para ti como comerciante, quizás quieras solamente una confirmación o incluso te pueda bastar con cero confirmaciones, con lo que estarás contento con dar el link de descarga tan pronto como veas la transacción emitida por la red. Si estás vendiendo una casa, quizás quieras esperar a doce confirmaciones o aproximadamente a dos horas de minería. Cuanto más espere, más pruebas de trabajo habrá apilada por encima del bloque que contenga tu transacción y más trabajo va a costar revertir la transacción. Hoy la mayor parte de la gente acepta seis confirmaciones como prueba de pago con Bitcoin. Si el hash rate de Bitcoin fuese a caer significativamente, implicando que menos energía está asegurando cada bloque, uno podría siempre aumentar el número de confirmaciones requeridas para aceptar un pago como aceptado. Aunque la falta de firmeza de las transacciones puede parecer desconcertante a primera vista, lo importante es tener en cuenta que las transacciones de tarjetas de crédito pueden típicamente revertirse hasta 120 días después de ser realizadas. Por otra parte, las transacciones de Bitcoin son casi irreversibles con unas pocas confirmaciones. Desde este punto de vista, la reversibilidad y firmeza de las transacciones de Bitcoin son realmente una enorme mejora respecto a la mayor parte de las redes de pago, al menos desde el punto de vista del comerciante. Las estimaciones actuales muestran que si tuvieses a tu alcance toda la energía de la red de Bitcoin, una suposición verdadera, verdaderamente ambiciosa, ya que tendrías que hacerte con la energía consumida por un país y todo el hardware necesario. Usted llevaría más de un año reescribir la historia completa de la cadena. Puedes explorar estos datos en el siguiente link. Nota de pie de página. Es este excelente ensayo en inglés. Profundiza cómo Bitcoin gestiona los bloques inválidos. Y link a continuación. Saludos, este fue el capítulo número 5 de Inventemos Bitcoin.